Un momento que era una cámara indiscreta porque en esos años había un programa que se llamaba Golpe Bajo De Cristante La Fuente Y que era súper extremo Entonces yo dije, uy, de repente hicieron esto y entró Felipe, me van a decir en un... En un momento pensé Pero no, nadie me errando Por todo esto Ojalá que venga Cristante La Fuente Ojalá que venga Fue una broma muy bien armada Yo dije, ahora sí, ahora ya va a llegar Oye, lo están haciendo bien, Cristante La Fuente no llega Los cintomas, ¿cómo me los metí? Muy buena producción Pero no, y ahí nos hicimos amigos Ahí se atensó la amistad de ustedes Sí, y de ahí siempre conversando, hablando ¿Y sabe lo que me pasó a mí? Que yo, como personal, yo en algún momento Antes, como que no le daba tanto valor a la amistad Hace un par de años Y bueno, quizás Por un proceso de uno, de más madurez Yo ahora sí valoro la amistad Y coincidió que Pedro Entró a mi vida Pero yo tuve varios amigos antes Que tal vez yo no cultive esa amistad Pero nunca es tarde Nunca es tarde Un amigo es el hermano que uno elige Pero está ahí sentado Sí Un amigo No, no creo que uno elige Un hermano Siempre es un hermano Qué bonita es una tarjeta de Village Por ejemplo, mira, yo te voy a contar Mi hijo menor tenía que ser su árbol familiar Ya Pero tenía libertad para poner a quien quisiera Y me dijo, voy a dibujar al tío Felipe No Sí Qué lindo Es que les regalé una consola Siempre les regalé una consola ¿Cuánto? 400 mil pesos ¿En serio? Y que rompieron uno ¿En serio? Yo sé que Pedro Hay otra persona que es padrino de los niños Claro ¿Y por qué le regalaste algo tan caro, Felipe? ¿Por qué? Está ido bien, ¿eh? Sí, gracias a Dios Cuando vivíamos juntos No, gracias a Dios No, porque se la habían regalado Se la habían regalado Y él tenía otra consola Y en un momento me dijo Ah, se la voy a regalar a los niños Nosotros teníamos el Play 3 Y llegó el Play 4 Que no sé jugar Otra jugada para no ver No, yo soy de la lectura Viejo ¿De esa escuela? Hobby de lo antiguo Leer Pero no Pero le regalé la consola Y para afianzar también Para que No, pero por ejemplo En el verano Los niños siempre están conmigo Viven conmigo y todo Y en el verano Íbamos a entrenar Tipo 12-1 Ya Yo los llevaba a entrenar Entonces ellos Mientras jugaban en la plaza Nosotros estábamos entrenando Entonces los niños me decían No, tío Felipe va más rápido que tú No Tío Felipe Tío Felipe Y aparte Yo creo que soy tan cariñoso También yo con los niños Porque es para canalizar De alguna manera Una paternidad Que yo todavía no No ejerce No tengo ¿Y te gustaría? Sí, fíjate Pero estoy pulvora mojada ¿Usted sabe? ¿Está pistola de agua el mar? Sí Pero no sé No me habían dado ganas De tener hijos Yo también Pistola de agua Sí Estamos todos pistola de agua Estamos todos pistola de agua Pero Pero más adelante Por cierto Ahora se necesita Eso se puede arreglar La ciencia lo regla Sí Me gustaría tener Es caro Es caro Pero si eres una persona Que está regalando Playstation por doquier Puedes costear un tratamiento Sí Ahora que te va bien Felipe Sí Dos pagados Un beneficio Eso da Sí Y aparte Que los eventos de empresa También Lo hago tan bien Es que yo veo Pero digo Efectivamente Como veo Cómo disfrutan Me encantaría Y yo No ser yo Sino que ser Ese oficinista Que al revés El contador Llega a un evento Y estoy yo